Vamos a hablar un poco de agronomía del cultivo, notas que a mí me encantan hacer, porque hablamos mucho de mercado, hablamos de política, le metimos con todo acá en A Todo Trigo y ahora lo metemos en el momento agronómico. Para el momento agronómico lo tenemos a Rolando Videgain, que es coordinador para la región sur, justamente de Bayer, y ellos están haciendo el lanzamiento de un nuevo producto, y este nuevo producto tiene que ver justamente en un año como este, con lo que es la protección, el cuidado del cultivo. Vamos a hablar específicamente de un fungicida. Rolando, bueno, un gusto tenerte. Primero la pregunta que te hago, como tipo que está en el campo, como tipo que está cerca del productor, ¿cómo ha influido estos últimos años en los cultivos que vos has visto, las pérdidas cuando uno no prevé con tiempo el uso de un buen fungicida? De forma negativa. El tema es descubrir bien si la falla fue ahí en la elección, o cuando realmente hicimos la buena elección, si el momento de la toma de decisión fue realmente el adecuado para llevar adelante esa práctica. ¿El momento de aplicación, concretamente, o el tipo de producto? El momento de la toma de decisión a veces suele ser mucho más importante que cuál es el producto, si bien está íntimamente relacionado. Pero tal vez en el dibujo del presupuesto lo tengamos muy claro, pero bueno, por cómo es toda la actividad hoy, que se hace mucho también de mucho trabajo de oficina, estamos perdiendo un poco la costumbre de ir al campo y leer lo que los cultivos nos están diciendo. Entonces puede ser que estemos llegando un poco tarde, y si bien la decisión que tomamos fue buena y adecuada, nos hagamos el mayor provecho. Y nos encontramos con sorpresas a la hora de esperar resultados mucho mejores. Uno no siempre puede decir que salen nuevas moléculas, ¿no? Yo que vengo de la industria de semillas, uno siempre anuncia todos los años, hay nuevos germoplasmas, hay nuevas cosas, ¿no? Y moléculas en realidad es difícil. Bueno, Bayer tiene una nueva molécula, se la queremos presentar acá, se llama Criptom. Y tiene que ver justamente con esta problemática que yo le decía acá, Rolando, ¿no? Que es nuevos productos que sean preventivos y a la vez curativos. ¿Se puede hacer eso? Y además que sean estos banda verde. Sí, sí, sí. Criptones es un producto, como bien vos decías, en relación uno a uno, es un triasolintión, que es algo parecido en la estructura molecular de un triasol, y una astrovirulina. La relación es casi uno a uno, preventivo y curativo, y sí también es banda verde el producto este. Así que hoy en día, bueno, cada vez eso está tomando mayor importancia a nivel de toma de decisiones para seleccionar productos. Seguramente vos debés haberte ocupado de varios ensayos, habrás andado con la camioneta subiendo, bajando, midiendo, tomando, metiendo en el Excel datos e información. ¿Tiene el productor alguno de esos datos cuantitativos, a lo mejor medido en rendimiento, medido en la pérdida, medido en el rendimiento potencial que me perdí por no utilizar un buen fungicida? ¿Algún dato como para eso que uno dijera, mire, usted puede estar perdiendo 500 kilos y lo agarra un año complicado a nivel de humedad, por ejemplo? Es excesivamente variable hablar de diferencias de rendimiento cuando cuantificamos kilos. La verdad es que sí lo que vemos es que hay respuestas fungicidas. En años normales tenemos respuestas que tal vez anden en un orden de 200 a 300 kilos. En años que tenemos mayor presión de enfermedades, dependiendo obviamente cuáles, podemos hablar de respecto de un no tratado de 1.000 a 1.000 o 2.000 kilos. Entonces es muy variable la pérdida que tengamos, pero mucho depende de los cultivares que elijamos, la susceptibilidad, las enfermedades predisponentes de ese año y la condición ambiental. Te voy a preguntar un poco, como hacemos un poco los agrónomos, como si uno fuera, bueno, yo detecto, trato de hacer el diagnóstico en el campo y bueno, y después tengo que medicar, ¿no? Entonces, bueno, más o menos el tratamiento, ¿no? En qué momento, cuánto, cuánto se utiliza y también de repente cuánto impacta, ¿no? En kilos, más o menos. Es difícil porque el trigo también sube o baja, ¿no? Pero, ¿va a tener una idea? Bueno, desde el punto de vista de, sería más la recomendación para cualquier fungicida y este en particular también, necesitamos que sí o sí se haga la lectura del lote. Porque como bien mencionamos anteriormente, si bien tiene una parte preventiva y otra curativa, la realidad es que tenemos que sacar el mejor provecho. Pero más allá de que por ahí hay mucha gente que sabe leer los cultivos, bueno, tenemos que tener el tiempo suficiente como para llevar adelante esa actividad y estar bien ya con el producto casi arriba de la máquina para que no se nos pase. Hoy día estamos hablando desde el momento de la lectura, cuando llegamos al umbral, al momento específico de hacer la aplicación que nos estamos demorando, por varias causas ambientales, de disponibilidad de productos, por logística, por lo que fuere, entre 7 y 10 días. No digo todos, pero en gran mayoría nos está pasando eso. Entonces es muy importante que los productos tengan un balance interesante entre lo que es preventivo y también curativo. Porque tal vez la toma de decisión la hagamos en forma preventiva, pero cuando realmente llegamos al momento de la aplicación, necesitamos que tenga un poder curativo también, porque la enfermedad sigue avanzando. Te hago la última. También como observador, ¿cuáles fueron las enfermedades que más impactaron, sobre todo en tu zona de influencia? Hoy es una de las principales zonas trigueras, vos estás en el núcleo triguero. ¿Cuáles fueron las principales enfermedades que impactaron? ¿Y cómo fue el nivel de impacto? Bueno, este año, hablando específicamente de trigo, hubo bastante presión de mancha amarilla, tal vez que perduró mucho en el tiempo. Tuvimos roya en algunos sectores, roya naranja, que fue leve a inicios y empezó a tomar un poco mayor presión sobre el final. Y también tuvimos roya negra, que es una enfermedad que hacía varios años que no la veíamos, cada vez estamos viendo un poco más, pero también eso tiene que ver mucho con el invierno, que tuvimos bastante más templado que otros años. Este año tuvimos menor cantidad de heladas, entonces tuvimos roya un poquito más temprano, que se estuvo durante bastante periodo del cultivo. Y respecto a lo que es cebada, bueno, sabemos que todas las manchas son muy importantes, y tuvimos también más lo que es sudeste, no tanto sudoeste, otra enfermedad que hace dos años que nos viene persiguiendo, que es ramularia. Bueno, ahí estamos un poco más todavía viendo por dónde vamos. No fue un año que tuviera un impacto muy grande lo que fue ramularia, pero sí es para estar un poco más atentos. Mirá, hasta acá tenés el 9, va por el 10. Y el 10, viste que siempre cuando uno toma examen, el 10 siempre es la pregunta más complicada, ¿no? Entonces, para darle un plus de agronomía a la gente, ¿está muy complicado el tema de malezas resistentes y tolerantes en el sudeste? Hoy todo lo que no podemos controlar es resistente o tolerante, pero también somos bastante simplistas en los análisis, me incluyo. La verdad es que hay algunas sospechas, hay algunas certezas. Estamos teniendo sobre lo que es sudeste, algunos sectores alrededor de Necochea con problemas de nabones resistentes a sulfoniles urea. Para el lado de Azul Chillar tenemos nabos resistentes a sulfonil urea. Después, Raygras, tenemos una mezcla entre lo que es resistente a LS y a glifosato. Y eso abarca un área bastante mayor, que se extiende de sudeste hasta sudoeste. Y después estamos empezando a ver alguna problemática en los controles de Sonchus. Lo que se está viendo cada vez más es decir que hay mayor cantidad de familias que están apareciendo como potenciales problemas de resistencia a un futuro corto. Bien, para mí se sacó el 10, usted del otro lado lo examinará. Yo le dije al principio, esta es una nota bien, bien agronómica que suma dentro de un marco como este de A Todo Trigo. Rolando Videgay, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por esta nota, por este momento acá. Y bueno, suerte con este nuevo producto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta nota. Nos seguimos viendo acá en Canal Agro Sitio. Gracias.